Estrano, estrano, mi cara escapiente buena gente Salía a verme, sentó un río amable Que te resuelve otra rata en el barrio No lo ama por que te viva o yo Yo no quiero nunca lo vi Que será más to esteワード Que te resuelve otra rata en el barrio Amén. 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 Amén.